Entonces, pues bueno, vamos a comenzar, vámonos, ahí está, claro que sí, no, esta creo que de hecho ya la jugamos, ¿sabes por qué? Porque al principio también sí que me choqué, sí, ya la jugamos, hermano, sí, ya la jugamos, es que te digo, si no las borro... No explota, yo podría ser el siguiente, obviamente sí, quiero ser el siguiente, no, 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 ahí está, de ladito, de ladito, te lo compro, hermano, te lo compro, te lo compro. Ahí está, ahí está, bien, 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 nomás aguanta, aguanta. Ya me acordé de esta mega rampa, en esta me ganó el buen Jorge. En serio, llego y revento, bien jugado Lucario, GG por Lucario, hermano. En esta mega rampa, ya me acordé, ya me acordé, esta sí que ya la habíamos jugado, pero no pasa nada, la jugamos en Twitch. No pasa nada, vamos a ganarla esta vez, sí que sí, nuestra Jorge, es que de verdad, con esta me trago un Jorge, hermano. Porque yo iba toda la mega rampa primero, y al final, ejo, hermano, al final, en el último, en el último segundito me ganó el buen amigo Jorge. Pero bueno, a ver, a ver, continuamos por aquí. Ahí está, claro que sí, yo creo que el Truquel es bastante bueno. Sí, 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 es que sí, el Truquel, bueno, esperemos, el Truquel es bueno. Ahora, a ver qué dice la buena caída, por favor, por favor, coche, coche, coche. Mira, si caes de ladito, hermano, sí, no, no, pobrecito, está batallando ahí con el avión. Vamos, 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 ahí está perfectísimo, perfectísimo, hermano, pero aquí no dan chance, no dan chance, no van a soltar, yo lo sé. De Cody viene por ahí, que se supone que es el segundo, ya viene para acá abajo, hermano. Y el otro, ¿quién era? El otro, ¿quién era? Un negro, pues. Vamos, Tonquita, vamos, 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 vamos. A ver, 6 de 19, esperemos. Vamos, de verdad, es que me tienen recuerdos de Vietnam, ni perrep, ni perrep. Vamos, 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 a ver, a ver, ahí nomás, ahí nomás. Ahí está, ahí está, no, hermano, no, 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 no. Bueno, también con el F1 tampoco es como que sea muy conveniente. Es que, ¿sabes? Pierde, ahí está, claro, sí, pierde toda la fuerza, eh, el Fórmula 1. Espérate, ahí, perfecto. Eso. Mira, dentro de lo que cabe, yo creo que vamos... Ahí está, ahí está, ahí está, bastante bien, hermano, bastante bien. Espérate, espérate. Ahí, ahí, pobrecito, hermano, se está matando el guano. Es que, de verdad, si viene el directo, hermano, yo con gusto le digo, pero es que no lo está viendo. Y, o sea, no es que no le quiera decir, sino que, pues, con la voz le puedo decir, pero en lo que me pongo a escribirle, hermano, nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás, hermano. Vamos. Ahí está. No, 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 quita el F1, porque está el F1, porque si no luego se jugó bien feo. A ver, a ver, bien, de momento primeritos, pero no hay que confiarse porque Decode, es que, mira, Decode viene ahí. Justamente viene ahí, Decode. Justamente viene ahí, Decode. Como no suelta, hermano, Decode se va a alecarse seis segunditos. Así que nada más estamos a una caída de que no se alcanza el buen Decode. Ojalá que se ha desconectado, hermano, ¿por qué? A ver, a ver, por aquí, por aquí. Por aquí, yo creo que es un buen momento para empezarle. Es que sí, mira, Decode está ahí ya. Decode está ahí ya. Yo creo, yo creo. Yo creo que el Truquel es bastante bueno. Sí, 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 hermano, sí. Nos marcamos las acrobáticas de Red Bull. Espérate, espérate. No hagas tonterías, coche. No hagas tonterías. Ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hermano. Oh, no, 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 no. Es que mira, y verás que exploto, verás que exploto. Es que el avión, el avión, hermano, ¿por qué? ¿Por qué me cago un avión a mí? Ay, 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 ay. Decode. Ah. Ese gemido, ¿de dónde toca? Es que sentí que me mataba, ¿sabes? Ya me veía bien yéndome de boca. Lo bueno que Decode se mató, la verdad. Lo bueno que el buen amigo Decode se mató. Se mató. Es que la verdad me veía yéndome de boca, hermano, en el último peldaño. En el último. Espérate, espérate que... No, espérate, Lucario, ¿qué haces, hermano? Tranquilo, tranquilo. A ver, por aquí, por aquí. Sí, sí, bastante bueno, bastante bueno. Sí, 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 sí. Joe Biden acaba de publicar algo. No, 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 no. ¿En serio? Es que, hermano. Sí, habíamos que estajar. De verdad, brother. Pues, pero qué suerte, qué suerte. Ah, rayos. Rayos y centellos, hermano. Es que íbamos bien. No me había salido el humito y luego se quedó bugueado ahí. Ya no vi ni cómo caí. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos bien, vamos bien. Ah, bien. El salto, el salto ese fue la clave, hermano. Bien, 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 bien. Recode se ha matado. Espérate, espérate. Ahí, gira. Deja de girar, deja de girar. O por lo menos, si giras... Por favor, cochecito, no hagas tonterías. No hagas tonterías, coche. Por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. No tanto. No, efectivamente, yo también siento que no está tan complicada. Creo que me choqué con alguien. Ahí le fastidie a alguien la carrera de que se la fastidie. Otra vez, otra vez. Esas nubecitas, porque, hermano, esas nubecitas. Es que yo creo que mi personaje está tan estresado de esta carrera, hermano. Que, ¿sabes? Ahí en la cabina no está pasando algo legal. Ahí no hay algo legal, hermano. A ver, a ver. 15 de 19. Decode, decode es el segundo. Pero lo bueno que no lo ve. Lo malo que vamos más bugeados es que... Es que, mira, ahí en la cabina, hermano. No, en la cabina no está nada, no hay nada legal. Ya está. Es que, mira. Mira, tremendo humadero. Hermano, no. La mitad es negro. O sea, la mitad de la pantalla. Apenas... No, hermano. O sea, ni siquiera veo. Es que, hermano. De verdad, esto no es normal, ¿sabes? Verás, verás. Voy a explotar. Es que voy a explotar, hermano. O sea... Ay. La mitad de la pantalla era negro. Era... Me bugeé. Ando con todo el humo. Yo también, hermano. Yo también. Por dos. Por tres, hermano. Por tres. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está. De Codes pone primerito. Pero, pero... Mira, mira. Tú tranquilo, Tonquita. Tú tranquilo que ya... Por favor, brother. Por favor. Ah, que la canción ya... Por cuatro. Ya, cochecito. Ya, 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 ya. Otra vueltecita. Sí, claro que sí. Y verás que termino explotando al final. Ya, hermano. Ya, tranquilo, brother. Ya, por favor. Ahí está. Por cinco, hermano. Por seis. Entonces, de verdad. Todos vamos tan bogeados. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El humo se va a acabar. Y no me he enterado. No, no, no. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Mira que está feísimo el humo, eh. Está feísimo el humo. Ya desapareció. Lo bueno. Sí, 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 sí. Lo bueno, hermano. Por seis. Hay que seis. Ahí está. Es que, de verdad. Yo también me bogeé muy, muy feo. A ver. Bien jugado, Tonquita. Y yo creo... Yo creo... Es que sabes el humo. Ahí alguien va bogeado. ¿Quién va bogeado? Capitán. Capitán. Capitán Falco. Capitán Falco va bogeadísimo. Dejó de bien atrás. Sin oportunidad de fallar. Y es que creo que es la última bajada. Porque al final el otro punto está puntito. Entonces... Mira que... Ahí está. Ahí está. Dejó de seguramente. Está primerito. Espérate, espérate. Ahí nomás. Ahí está. Es que, ¿con cuál? ¿Con cuál, hermano? Ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Es que, ¿sabes? Con este... Con este me maté, hermano. Con este. Con este. Mira que... Cae bien. Cae bien. No hagas tonterías, cochecito. No, no, no. Otra vez. Otra vez. Está pasando. Está pasando. Va a volver a pasar, hermano. Va a volver a pasar. Verás. 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 Por favor, coche. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver. Tranquilito, hermano. Tranquilito. Que sí que la ganamos. Está perfectísimo, hermano. Ahora sí. Ahora sí. Se nos hizo ganarla. Lo bueno, brother. Lo bueno. Es que, de verdad, hermano. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué. ¿Es humo negro de dónde? 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 ¿Es humo negro de dónde?